Buenas tardes, vamos a empezar con la mesa Identidades y experiencias gay en comunidades diversas. Para ir rápido solamente presentaré la inscripción institucional de la persona y seguiremos el orden que nos da el programa. Entonces, las intervenciones son de 15-20 minutos. Entonces, bueno, pues ya voy a tener que 20-20. Ya se negoció. Bueno, pues primero vamos a escuchar a Nicole, Nicole Guidotti Hernández, que nos viene de la Universidad de Texas en Austin y nos va a presentar. ¿Tienes un título en…? Ah, no, ¿lo tienes en inglés? No, es solo los slides. La ponencia está en español. Ok, ok. De acuerdo, pues te escuchamos, Nicole. Bueno, buenas casi noches. Gracias por todos que han venido. Voy a decir algunas cosas antes, que este es un nuevo proyecto, no está formado, más es una traducción que una cosa que he hecho en inglés. Entonces… y tengo otro como caveat para decir que mi ponencia no es sobre hombres gays, es sobre cuestiones de deseo queer, de diáspora queer y homoerótico y homosocialidad entre hombres braceros. Entonces, me siento un poco como un pez fuera del agua en este sentido porque no tengo la evidencia de los casos de los cortes y todo esto, pero estoy en el proceso de buscarlo para que puedo decir definitivamente que sí. Existían gente gay que fueron como parte de esta época brasero. Yo sé que hay otros historiadores que han hecho este trabajo muy bien, pero yo tengo que seguir mi línea. Entonces, los slides son en inglés y la ponencia está en español. Voy a comenzar. Y hablo pocha, entonces, discúlpame. El programa de los braceros recultó más de cuatro millones y medio de jornaleros temporales mexicanos para trabajar en la agricultura estadounidense durante el periodo entre 1942 y 1964. Dado que el programa supuso uno de los mayores influjos de inmigrantes masculinos mexicanos en los Estados Unidos, también demostró ser uno de los mayores esfuerzos binacionales de convertir cuerpos laborales premodernos en cuerpos abyectos. Los braceros estuvieron sujetos a inspecciones corporales y fumigación y despatriestación medidante producto químico toxios antes de que poder entrar Estados Unidos y estuvieron sujetos de los caprichos de sus patrones cuando han llegado. La reciente discusión histórica promovida por las historiadoras Mireia Loza, Ana Rosas, Debra Cohen, entre otros, nos muestra cómo la complejidad de estas migraciones en masa, incluyendo las dinámicas de género en la ruptura y la reconstrucción de la familia mexicana y sus roles sexuales de género, de ciudadanía y la modernización, impuso el envío por parte de México de hombres pobres de poblaciones rurales a los Estados Unidos porque el estado ya no podía mantenerlos y finalmente la implicación de que los mexicanos de las clases media y alta de ambos lados de la frontera que consiguieron tremendos beneficios mediante la financiación de los programas braceros y de los servicios proporcionados a esta población inmigrante. Incluso más, la gente luchó para repelar la humanidad de dicho programa y el fotógrafo Leonard Nadel fue contratado para documentar dicha explotación para acompañar el reportaje nombrado extrañeros en nuestros campos de Ernesto Galarza. Juntos, dichos documentos pretendieron detener dicha explotación. Sin embargo, hay tres temas claves que emergen de las fotografías de dedo y en que los voy a centrar en mi charla hoy. Primero, las fotos documentan claramente una población abyecta y sus condiciones de vida reflejan un espacio de abyección. Segunda, las características, el contexto, el lugar o el espacio donde se tomaron dichas fotografías no es necesariamente conocido, lo que acepta el desorden de la más de los dos mil fotos que componen el archivo y que además sugieren que existían razones para pensar que las geografías y los cuerpos que los habitan debían quedar en el aninomato. Tercer, dicho aninomato, junto con la abyección, creo que está relacionado con la mirada o el gaze que fue postulado por la terrorista feminista Laura Mulvey, extremadamente homoerótico de la cámara de NATO, tal y como muestran las imágenes. El estar fuera de lugar de estas fotos nos indica no sólo la existencia de la abyección social, sino también una clase de anhelo queer hacía por los individuos de las fotografías. Pero creo que la posibilidad de la diáspora queer, una diáspora queer, de estas fotos también puede leerse a partir de los modos en que los braceros en las fotos eligen encontrarse la mirada documental de la cámara con sus propios deseos. Mi charla proporciona un breve análisis de lo que yo denomino la homoerótico de la abyección en las fotografías de Leonard Needle, empleando la teoría queer como cuestiones normativas y no normativas, y la metodología de los estudios culturales para ofrecer una lectura de tres de las fotografías que ofrecen y registra deseo, sexualidad y anhelo fuera de la oposición de sujeto-abyecto. Si leemos estas fotos del modo en que Gatry Gopinath propone como un modo de registrar una diáspora queer, ¿qué es lo que nos dicen acerca de los registros afectivos emotivos de los hombres que han viajado, trabajado, migrado, amado, bebido y apostado juntos en estos espacios altamente homosociales y potencialmente homoeróticos? Bueno, hoy tengo tres imágenes de las más de los dos mil imágenes que componen el archivo de Needle. Tenido en cuenta que Needle se le pidió documentar verdades transparentes mediante su cámara para denunciar la explotación de los braceros. He seleccionado imágenes que juegan con normativas hoy, pero que sin embargo han sido removidas de su relativo orden de los católogos oficiales del Bracero del Museo de la Historia Americana del Smithsonian. Como Sontag, la terrorista de fotografía argumenta, estoy leyendo estos textos como una expresión de modo en donde alguien cita, se pone a sí mismo en una cierta relación con el mundo, al sentirlo como conocimiento y por lo tanto como poder, si era cita. Podemos deducir que la fotografía en y por sí misma es un objeto que en parte conocimiento de sí con el mundo de un momento congelado en el tiempo. Sontag también nos recuerda que la cuestión de la legibilidad y el impacto emocional son solo importantes en dos sentidos. Primero, cómo se lea la foto y para quién le parece doblemente importante. Así tomando estas ideas sobre la epistemología y aplicándolos a la vez con el hecho de que las fotos de Nedo fueron tomadas por el Comité Unificado de Sindicatos de los Estados Unidos, quisiera explorar cómo el poder, la legibilidad y el deseo se configurarán en estas fotografías. Mi objetivo en esta presentación es mostrar cómo una lectura queer nos presenta con una historia afectiva de la masculinidad y la sexualidad en un contexto donde los historiadores están comenzando a explorar. Bueno, la primera foto que voy a mostrar, tomada en un campo de lechugas situado tan solo cinco millas donde nací yo y crecí yo en Salinas, California, fue tomado en la década de los 50's, 1956 de ser exacto. La foto nos mostra la naturaleza del trabajo mecanizado en un tiempo en que la producción de lechugas se consideraba especulativa por los escasos medios de conservación y transporte de la mercancía junto con el hecho que el precio de la lechuga estaba sujeto a tal violentas fluctuaciones diarias que el exceso podía causar un drástico bajado de los precios del mercado. Sin embargo, pueden verse cientos y cientos de hectáreas de lechugas listas para empacar por cientos de hombres. Y estos cientos de hombres que eligieron tomar este trabajo temporal a menudo participaron en un proyecto de modernización del Estado mexicano en tanto que querían convertirse en moderno a través del contrato con los Estados Unidos y no querían. Como la historiadora Deborah Cohen dice, cita, ser considerados nunca más como una fuente de vergüenza social o de Estado, sino más bien ser reconocidos como embajadores y futuros ciudadanos de modelo. Sin embargo, lo que podemos ver en esta foto, como un ejemplo, es una cuestión de labor y la mecanización de labor. Y más, si no sabes el contexto que esa foto fue sacada en mi pueblo y tú vas al archivo, ¿cómo sabes el contexto? ¿Cómo sabes, cómo puedes discernar cómo existían las vidas de la gente? Entonces, para mí no es sólo un proyecto histórico de imágenes de afecto, pero también para mí es una cuestión, ¿cómo localizamos estos sujetos históricos en su contexto? Y esto es como lo forman parte de mi proyecto. Voy a mover otra foto. Perdón. Esto es el primero que tengo. Sin embargo, lo que podemos ver en esta foto, como un ejemplo, que yo he nombrado a domesticidad y abyección, y podemos discutirlo porque estoy poniendo mi opinión en esto, obviamente tengo que reflexionarme un poco, en que los pasos para convertirse en ciudadanos modernos a su regreso a México parten del empobrecimiento de las condiciones de vida en que las vivieron los braceros al volver del trabajo. Y esto es una foto típica de los encampamientos de labor, donde vivieron muchos braceros en la Valle Central y la Valle de Salinas, donde fueron sacados. Como podemos ver, este hombre está lavando platos en una tijana dentro de una improvisada barracón. Hay cientos de fotos dentro de estos espacios interiores o domésticos que Natal emplea para ilustrar los niveles de trabajo productivo y reproductivo que se requieren de estos hombres. A pesar de tener esposas, hermanas, madres e hijas realizando labores reproductivas en el espacio doméstico, como inmigrantes representativos de los motivos globales del mercado y trabajo, fueron emplazados en unas condiciones de vida que no producían una división normativa del trabajo. Aquí las botas del trabajo empleadas por aquellos y que operaban y movían los afangosos sistemas de riesgo nos recuerdan los modos en que el programa racero institucionalizó las jerarquías etnoraciales y de género de trabajo de los inmigrantes que al mismo tiempo realizan un trabajo productivo y reproductivo, un acquiring de los papeles de género a partir o producido por la inmigración. Este movimiento desde los regímenes de trabajo racializado, feminizado o generalizado a los trabajos de género puso la atención sobre la solidaridad sin familia domesticada de clase trabajadora, objeto cultural de la memoria que produce una alternativa de las ideas del macho mexicano, inclinando a la patriarquía y el privilegio. Es más, el contexto aquí es crucial, ya que Nero trata mostrarnos cómo la temporal y poco segura naturaleza de la vivienda del bracero, a menudo granero a punto de caer, baracones pobremente construidos o baracones del ejército que fueron desechados por los militares, aglomera hombres dentro de estos espacios para vivir y dormir fuera del trabajo. En términos de las imágenes convencionales que vemos en las imágenes de los braceros, esto es típico, el hombre sin nombre ocupando en sus quehaceres domésticos, en su substandar espacio doméstico, centrándose de manera atenta en la tarea que tiene entre manos. También se replica el tropo de la abyección, específicamente como lo relatan los teorías de Kristeva, donde lo abyecto sitúa fuera del orden simbólico, forzándose a afrontar esta existencia como una experiencia inherentamente traumática. Y podemos argumentar que estos forman parte de la experiencia de migración. Pero esto también conlleva ciertas preguntas. Le digo, nego, a este hombre que está tomando la foto. Le digo que no mirará a la cámara. ¿Cómo se sentía el hombre cuando fue seleccionado, entre otros, como aquel al que se iba a fotografiar lavando platos en sus botas de agua? Y esto es como una de las preguntas que me guía en estas lecturas. Bueno, voy a mover a otro interesante para mí. En esta foto nos lleva más allá en el mundo bracero. Esta vez es un espacio de homosocibilidad, de baracón con literas, y literalmente a dos literas en particular que nos sirven de base de encuentro homosocial. La estrecha de los objetos organizados nada les escuálidas condiciones de la vida en que las viven los hombres. Filas y filas de literas con escaso medio metro de separación entre ellas y flanqueadas por un pequeño baúl de madera, un cajón de la granja de lechugas Lakeview para depositar las pertenencias y una palaganda de zinc debajo de la litera. Los zapatos que se ven bajo la litera más cercana son zapatos de domingo, usados para ir a la ciudad y no para trabajar. Contrastan enormemente con lo que se daba con el baúl, que pesaba más o menos como un hombre y donde cambia una persona, muestra las pobres condiciones tanto de la cama como del colchón. A diferencia de la foto anterior, los tres hombres miran directamente a la cámara. Ocupándola con su mirada, uno incluso fuma un cigarrillo como ocupando con calma su espacio de esparcimiento y mostrando que de hecho puede permitirse dichas comodidades. Su chaleco está un poco grande, gastado perdón, exponiendo su musculatura, las piernas abiertas, reconociendo la cámara abiertamente. Por su propio derecho, otro hombre con su camisa abotonada se reclina sobre su brazo izquierdo sin expresión o ausentemente mirando la cámara. Y esto es la cuestión de interpretación. Es difícil decir si está exhausto, asustado o rechazando la foto. Y esto es el punto que yo creo que funciona en la lectura queer, de trabajar con esta ambigüedad. Bueno, encontrado su mirada sin vergüenza, tal vez incluso con placer, como mirado fijadamente al futuro. Frente a ellos hay otro hombre, completamente reclinado sobre su baúl. Se ve cansado pero relajado, se ha quitado los zapatos, lo que sugiere que se ha terminado su jornada. Parece también estar mirando al infinito. Lejos de los dos hombres suyas caras articulan un sentido de que directamente están encontrado la mirada de la cámara y de hecho están complácidos con esto. De nuevo, aunque no podemos saber qué les dijo Nadal, el fotógrafo, qué hicieron o qué les dijo cuando les pidió la foto. El hecho de que los dos de los tres hombres muestran una respuesta del deseo en su rostro sugiere que el contrato homosocial ha sido directa y indirectamente abrazado en esta imagen. Los tres hombres han negociado previamente su proximidad el uno del otro, bien por accidente, esto es por la asignación de las baulas, o amistad y sociabilidad. Que dos de los hombres se sienten sobre un baúl nos dice que uno debe ser el dueño del dicho baúl y que el otro está solo de paso. Pero ambos están allí, inclinando acuerdo, es decir, un deseo de camaradería y proximidad física. Es más, el consentimiento va más allá del posicionamiento de los baúles. La noción del deseo aquí, que ha encontrado el deseo de ser fotografiado con el retorno de la mirada, proporciona la apertura queer para la interpretación. A partir de las diez horas del trabajo mal pagado que determina la existencia del brasero y el hecho de que muchos braseros dijeron al Ernesto Galarza desde el Comité de la Unión de Sindicatos de los Estados Unidos en 1954, cita, nosotros no tenemos nombre, se no nos conoce solo por nuestro número, cierra cita. El lector consigue una clara sensación de cómo tanto el anonimato como la espera de ser querido por alguien más allá del propio output corporal de los campos se convierte en un punto crucial de la sustentación. Ok, voy a llegar a lo más importante, que es este. Bueno, para jugar un poco, yo de juego de palabras digo que esto es el adonis mexicano. Bueno, para mí esta foto es súper interesante porque hay dos tomadas de esta foto en el archivo de NATO. Nadie habla de ellos. Solo hablan de las fotos cuando están recibiendo las químicas, cuando están recibiendo la revisión médica, cuando están en los espacios domésticos, cuando están en los campos. Entonces, para mí la cuestión es, ¿qué pidió o pidió NATO? ¿Pidió algo cuando se sacó esta foto? ¿Y cómo plantea esta foto una cuestión del homorótico? No solo por los braceros que pudieron entrar a este espacio libre como un bathhouse, o como una sauna pública, pero también por el fotógrafo. ¿Cómo el fotógrafo y su negociación de estos encuentros fue un enlace intercambio de deseo? Entonces, me dijeron que tengo que acabar. Y quiero decir que una cosa más es que yo creo que en estas fotos que he mostrado, podemos ver una posibilidad de interpretación queer de diáspora y de género. Y yo invito tus comentarios después. Gracias. Muchas gracias, Nicola, por tu exposición. Ahora vamos a escuchar a nuestro colega Rodrigo Laguarda, que viene del Instituto Mora, de la Ciudad de México a Toronto, la experiencia de migrantes gays de sectores medios. Perdón por tratar de arrebatarte el micro antes de tiempo. Es que me quedé acostumbrado de la anterior sesión. Bueno, este trabajo esbozo de lo que debe convertirse en un libro, según las expectativas de la institución en la que trabajo, en versión breve, preliminar y ahora sin mis eruditas citas para no rebasar el tiempo establecido, muestra los motivos por los que un grupo de sujetos que solían vivir en la Ciudad de México, decidieron dejar atrás su país y optaron por Toronto como lugar de residencia. Estas páginas forman parte de una indagación mucho más amplia y en curso, pues ambos contextos y la experiencia de los personajes entrevistados en 2011 es sumamente compleja. El texto ha sido escrito gracias a evidencias construidas, esto es, seis entrevistas a profundidad realizadas en Toronto en 2011 a sujetos que entonces llevaban entre 6 y 11 años de residir en dicha ciudad. En esta aventura logré entrevistar a un grupo de personas interesadas en su entorno y en su propia vida, pues los mejores testimonios son aquellos que emanan de quienes están interesados por el significado de su existencia y de la curiosidad de alguien dispuesto a escucharlos. En definitiva, la historia oral favorece la calidad del informante y la entrevista sobre la cantidad. Intentaré reconstruir un retrato hablado de la situación de mis informantes en la Ciudad de México. Se trataba en general de personas que llevaban una vida privilegiada, respaldada por una situación relativamente holgada y una suerte de estatus o prestigio social al pertenecer a los sectores acomodados de la ciudad. Esto es algo en lo que los entrevistados coinciden al contar su experiencia, si bien desde puntos de vista algo distintos, solo cito un testimonio. Cito, lo que me duele mucho de haber dejado México es la pérdida de mi estatus social, porque aquí soy un pinche inmigrante. Me va bien porque doy la pinta de gringo, pero en México, habiendo crecido en cierto rumbo de la ciudad, llevándote con cierto tipo de gente, mirando de cierta manera a los demás, comportándose de cierta forma, es distinto, te tratan distinto. Yo viví toda mi vida en el Pedregal y mis early twenties en las lomas. Entonces, siempre digo, ¿cómo gozaba yo de los beneficios de las clases medias en un país como México? Hay mucha gente que te resuelve las cosas o tratan de manera especial, porque te ven güerito y fresita, ya sabes, y si lo extraño. Así, algo acelerados, llegamos a una pregunta central, ¿qué llevó a los sujetos bajo indagación a dejar la Ciudad de México? Es notable que quienes migraron a Canadá padecían del machismo y la homofobia en México, pero a diferencia de lo que se ha documentado respecto a personas que provienen de sectores menos privilegiados o regiones más conservadoras, la familia no tuvo un papel central en el impulso de dejar el país, sino el entorno social, particularmente el laboral. Cito otro testimonio. En la empresa, cito, en la empresa en que trabajaba en México, yo llevaba el dinero. Si alguien quería cualquier cosa, tenía que negociarlo conmigo. Y cada vez que yo hacía un trato con alguien, venía el festejo con las putas. Yo no podía salir del closet y estaba muy nervioso y estaba con las putas y concentrarme para tener una erección y lo tenía que hacer. Era horrible, era horrible. En una empresa ser gay no hubiera estado nada bien, en la vida empresarial en México en general. Como ingeniero, no era aceptable. Me hubieran corrido, buscado la forma de hacerme la vida imposible. Si les hubiera dicho o se hubieran enterado, hubieran buscado la forma de que renunciara porque lo vi. Lo vi en otras personas. Y en Canadá, cuando conozco a alguien o voy a trabajar a algún lugar, de las primeras cosas que les digo es que soy gay. Y ese poder decirlo es una diferencia muy grande. Desde la experiencia, bueno, fin de la cita. Desde la experiencia de los sujetos que dejaron la Ciudad de México siendo adultos jóvenes y que pertenecen a otra tradición cultural, la del mundo de habla hispana, y cuya vida se hallaba anclada en la megalópolis mexicana, resulta inevitable la comparación con Toronto al recurrir a la memoria. El mayor atractivo para los migrantes es la libertad que pueden experimentar en Toronto como gays. Otro testimonio. Es una ciudad gay friendly. A la mayor parte de la gente le da igual si eres gay o no. Están acostumbrados a que existen los homosexuales. No es algo inconcebible ni extraño como para sorprender a nadie. Tampoco es algo que debas callar. La gente se mete menos en tu vida y hay más libertad para ser quien tú eres y ya. Si bien hay mucha mayor... Bueno, fin de la cita. Ay, me salto el fin de la cita, pero bueno. Todo por correr, pero... Ahí voy, ahí voy. Sí, sí llego. Si bien hay mucha libertad para los gays, los informantes expresan que la condición de inmigrante, de alguien que es ajeno al mundo de habla inglesa, es más difícil de lo que suele pensarse. Otro testimonio explica. Aunque digan que no hay discriminación en Canadá, sí la hay. Sutil, nadie te diría lo que los gringos les dicen a los hispanos. Esos insultos horribles que todos conocemos. No me los dijeron, ya no lo sabemos, por eso no lo repito. Aquí nunca te dirían algo así de frente, pero sí existe la discriminación. Si dos personas con la misma preparación solicitan el mismo empleo, se lo dan al canadiense sin duda. O sea, al revés de lo que pasa en México. Otro testimonio afín. Pasé de ser discriminado por ser gay a ser discriminado por ser inmigrante. No se ve tanto como que no es tan obvio, pero es difícil que te devuelvan las llamadas para contratarte cuando solicitas un trabajo si no eres canadiense. Por otra parte, aquí la gente es cordial, pero muy individualista. Es difícil que interactúen con los otros mexicanos o los hispanos, aún en los bares. Bueno, aquí aclaro que eso pude presenciarlo yo y quiero escribir también un capítulo etnográfico en el tentativo libro que aborde este asunto, entre otras cosas. Un testimonio intenta describir la escena social de Toronto. Los canadienses son diferentes, no digo bien o mal, sino diferentes. En Toronto la gente es mucho más parca. Si estás invitado a una cena y te dicen que a las seis, tú estás allá a las seis, y la gente espera que den las seis afuera de la casa de los anfitriones. Eso de, pasaba por aquí, vine a saludarte, no. O llegar a ver qué hiciste de cenar, no. Son mucho más distantes, menos cercanos. Así son, como puede ser la gente en Inglaterra o Australia o no sé. Un asunto crucial en el grupo bajo indagación es el clima. Digo, estoy haciendo un resumen de distintos temas, ¿se entiende verdad? En particular los largos inviernos, desconocidos para quienes viven en el altiplano central mexicano, hablando de este asunto alguien confiesa, el invierno me gustaba al principio por la nieve, pero ahora estoy harto porque es demasiado largo. Otro narra, desde que pensé en irme a Toronto tuve miedo del invierno. No estaba seguro de si podría sobrevivirlo, cuando llegué le tenía un pinche miedo al frío. Y la verdad es que uno no sabe vestirse para eso. Y aprendes a vestirte en capitas, porque lo aprendes y luego hasta sudas. Más el clima no deja de ser duro. El invierno es tan crudo que se vuelve una obligación disfrutar el verano. La gente sabe que es corto, que se va a ir. Y en México no hacemos eso. Aquí es bonito vivir las estaciones, apreciar el resto del año, pero el invierno es muy duro. Lo mejor es tratar de no sufrirlo. La gente que lo sufre se encierra en su casa cuando está nevando, en lugar de patinar, esquiar, caminar en la nieve. Y sufrirlo es lo peor. La Ciudad de México, por su parte, es iluminada y oscurecida. Ay, mira, ahí voy. Ay no, me sobra mucho tiempo. Permítanme. La Ciudad de México, por su parte, es iluminada y oscurecida por la experiencia de quienes la habitaron y migraron a Toronto, y ahora la aprecian de otra forma en la memoria. En primer lugar, naturalmente, está el hecho de que en los países hispanos existe la necesidad más marcada de ajustarse a un ideal masculino y actitudes machistas que se derivan de la necesidad de probarlo de manera constante, además de actitudes homofóbicas muy comunes. Alguien afirma, ser gay en México era muy difícil en el trabajo que yo tenía. Trabajaba en una gran empresa y no era bailarín, actor de teatro, crítico literario, historiador. No, no, eso no lo dijeron. En la vida empresarial, en México, salir del closet no es siquiera una opción. En el recuerdo, el lenguaje emerge como un elemento importante como los sujetos entrevistados evocan, cuando los sujetos entrevistados evocan México. Por ello, hay quien afirma, aquí casi todos mis amigos son mexicanos o hispanoparlantes. Hay una conexión importante cuando se comparte ese antecedente cultural. Otro considera, llevo 11 años aquí y hablo muy buen inglés, pero afortunadamente mi pareja es de Uruguay y en la casa hablamos español. Aventarte una relación de pareja en inglés, no sé cómo le harán. Para mí es un alivio hablar en español en casa. Yo sí me aventaba ahí, pero bueno. Finalmente, uno más advierte. No embalde mi novio, es argentino. Mejor no me aventaba. Porque ya he tenido experiencias con canadienses, pero el idioma es un problema a la hora de hablar de cosas importantes. Es una barrera. Un testimonio más, porque este asunto me divierte y me interesa, esto del lenguaje. Uno puede darle, dice, uno puede darle un sabor a la plática en su lengua materna, que no es igual con una segunda lengua por bien que la hables. Es la pertenencia del hispano, encajar con el grupo que está alrededor. Como pasa con un español colombiano o argentino. Yo vivía en Barcelona y sentía que pertenecía en cuanto a la forma de pensar, la clase media que hay concuerda con la nuestra, todo se parece, resulta familiar. Aquí es otro mundo. La familia es evocada por los migrantes en medio de grandes emociones. Uno confiesa, amo ver a mi familia cuando voy a México, a mis papás, a mi hermana, a todos. Voy a visitarlos cada año y ellos vienen cuando pueden, pero no es igual. Otro aspecto añorado es la riqueza cultural presente en la Ciudad de México. En palabras de un entrevistado, a mí Toronto me encanta, pero en palabras de un entrevistado. Toronto no tiene la riqueza cultural de la Ciudad de México, ni la infinita cantidad de museos, edificios arte público que hay allá. Aquí hay cosas monas, pero no comparables, de una magnitud modesta. Desde otra perspectiva, otro añade, y la cultura popular es muy importante para mí. Acordarte de las mismas canciones, películas, dichos, eso solo se comparte en México o con mexicanos u otros hispanos en ocasiones, y es parte de nuestra larga tradición cultural. Como contraparte de lo que han experimentado en el caso de Toronto, los migrantes de la Ciudad de México suelen echar de menos la calidez y cortesía que impera en su ciudad de origen. En palabra de uno de ellos, extraño la interacción con la gente en México. Que aunque no te conozcan, si estornudas te digan salud. Si aquí vas en un elevador, alguien estornuda y haces eso, se te quedan viendo con cara de, ¿cómo te atreves? Con cara de casi que, ¿qué metiche? ¿A ti qué chingados te importa que yo estornude? Ay, perdónen las palabras altisonantes, pero pues así dijeron los informantes. Y eso no me gusta. En México la gente se preocupa más por lo que le pase al dejunto. Si te pasa algo, no falta alguien que te ayude. La gente te saluda espontáneamente y platica y sonríe, así no más. La comida es otro elemento comúnmente mencionado y que genera grandes suspiros. Los sujetos bajo estudio tienen la impresión de que los canadienses no le dan la misma importancia a la práctica de comer que los mexicanos. Respecto a esto, un testimonio. Extraño la comida. Comer en restaurantes o comer en la calle. Todo es delicioso en México. Las tortas, los sopecitos, las enchiladas. La comida casera. También la importancia que la comida tiene en la vida diaria en México. Comas en tu casa, comas en algún lugar especial, en una esquina. Nos gusta comer bien. Aquí comer rico es un lujo. La gente se traga cualquier cosa en la vida diaria. Así están acostumbrados. Nosotros no. Obviamente el clima es comúnmente bocado. Extraño el clima de México, el solecito. Cinco minutos, si me alcanza. Gracias, gracias. El calorcito que invade los patios o atraviesa las ventanas. Riquísimo tomando una cervecita. Es notable, sin embargo, el racismo hispanoamericano, inercia cultural de más de 500 años. En el caso mexicano, pese a la construcción mítica de México como un país mestizo y libre de exclusión por razones étnicas, en la imaginación post-revolucionaria, este se dirige de manera primordial hacia los indígenas. Por tanto, a personas con determinados rasgos y color de piel. Así, quienes son vistos como indios, son objeto de discriminación. Por tanto, al comparar, un entrevistado señala con toda naturalidad, los hombres son mucho más guapos aquí que en México, por lo general. Sin embargo, el trasfondo racista de una afirmación como esta, no pasa desapercibido para todos los que han tenido la oportunidad de vivir en un escenario urbano distinto. Así otro señala. Tengo un amigo muy querido que no conociste y es salvadoreño. Bueno, me está hablando a mí, obviamente, ¿verdad? Se ve como muchos mexicanos, ya sabes, muy morenos, rasgos indígenas, puntos suspensivos, ¿verdad? Para no, ¿no? Como que se lo ahorró. El chiste es que nos hicimos amigos aquí. Alguien como él en México nunca hubiera sido mi amigo, porque no hubiéramos coincidido en ningún lugar. Te apuesto a que los lugares que yo voy nunca lo hubieran dejado entrar, porque ya ves cómo es México. O no hubiera ido, o no se me hubiera acercado, o yo no le hubiera hecho caso. Aquí coincidimos en México, ni cómo hubiera estado bien. Bueno, ahora unas palabras finales para no dejar. En esta primera exploración de lo que constituye una investigación más amplia y en curso, en las razones seducidas por los sujetos de estudio para migrar de la Ciudad de México, su lugar de origen a Toronto, es evidente la centralidad que tiene el hecho de poder vivir su condición sexual con mayor libertad. Es notable que el ambiente de hostilidad que percibían en México, pese a su posición privilegiada por tratarse de personas de sectores medios, los llevó a pensar en dejar atrás un entorno que a muchos podría haberles parecido envidiable, o al menos cómodo, probando suerte en otro país, sin las ventajas comparativas que les ofrecía México, dada su posición social. También es claro que a diferencia de lo que muestran estudios sobre migrantes de otras ciudades y sectores del país, bueno que aquí no cito, pero sí cito en la ponencia completa y bueno, en fin, tengo otras referencias. La familia no fue la razón principal en esta decisión, en el caso de los sectores medios, sino el temor a que las posibilidades de desarrollo laboral o personal resultaran coartadas. Si bien la mayor parte de los migrantes no piensen regresar a vivir a la megalópolis mexicana, añoran una cantidad, yo dije ya acabo, ya acabo, una cantidad de cosas de su ciudad, de origen, aunque aprecian otras de las que se ha convertido en el lugar donde transcurre la mayor parte de su vida, y bueno les gusta mucho Toronto, ya no pude obviamente meter muchos testimonios, pero bueno, claro que disfrutan de la ciudad. Asimismo se muestran críticos hacia ambos entornos culturales, por la experiencia de haberse desenvuelto en ambos, lo que permite apreciarlos de manera distinta, y bueno este fue un resumen relámpago, pero me dio tiempo. Muchas gracias. Una disculpa. Gracias Rodrigo por tu presentación muy divertida, además de muy interesante. Bueno, pues vamos a seguir con Aaron Wagoner, que viene de la Universidad de Texas El Paso. Muy buenas noches. Ok, primero quiero darles las gracias por su comprensión y paciencia conmigo, y por haberme invitado para estar con colegas tan capaces y pues bastante interesantes. Hoy voy a explicar un poquito de un proyecto que se llama Engendering Community. Es un proyecto, es una colaboración con el Departamento del Estudio de la Mujer y Género en UTEP, la Universidad de Texas en El Paso. Soy alumno de doctorado en el Departamento de Historia, así que para mí es un proyecto secundario, pero me ha hecho pensar en muchas cosas interesantes, en una forma diferente, entonces a lo mejor puedo compartir unas de mis reflexiones. cuando los alumnos, maestros y psicólogas académicas se dieron cuenta que Mayra y su amiga habían pasado mucho tiempo juntas, de hecho demasiado tiempo juntas, Mayra se encontró en el centro de un debate público sobre la sexualidad humana, el poder del Estado y la educación pública. Había dos psicólogas en la escuela, una pues joven que había apenitas empezado su vida profesional y una con más experiencia alrededor de sus 50 o 60 años. la joven se hizo líder de un grupo pequeño de alumnos y maestros que estaban a favor de los derechos de esas niñas, de pasar tiempo juntas y no juzgarle a su exploración sexual. La otra, la mayor, hizo el opuesto y la gran parte de la escuela se juntó en contra de las niñas, de las niñas lesbianas. Mayra se identifica de un vato, una lesbiana masculina y se viste hoy en día pues de hombre, en ropa de hombre y también en la secundaria, la prepa igual. Pero a ella le molestó mucho que la psicóloga le llamó, cito, machorra o cochina. Sin embargo, la otra psicóloga, la joven, apoyó, intentó apoyar a Mayra, su amiga, pero aún, de todos modos, Mayra recuerda esos tres años de la preparatoria, los tres peores años de su vida, sus palabras. Eso es a pasar de otros retos que ha experimentado, incluso pues desmoverse de ser lesbiana con su mamá bastante católicisísima y conservadora y sobrevivir la leucemia. Pero, a pasar de todo eso, hoy en día Mayra es una persona profesional, exitosa, según sus palabras, una vato, católica y sigue en una vida muy productiva y feliz. Palabras, digo, historias así de resistencia, de reto y sobrevivir en la gente de la comunidad gay en El Paso y Ciudad Juárez, en la frontera de los Estados Unidos y México, son muy comunes. No es difícil encontrar historias así, pero la literatura académica es elusiva. Este proyecto, Engendering Community, es un esfuerzo para contar y documentar esas historias usando entrevistas orales de personas no heteronormativas en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, con el intento de explorar y documentar esas experiencias de la gente gay y sus aliados. Yo digo gente gay, pero el proyecto incluye lesbianas y unas pocas personas bisexuales, personas que se identifican como queer, transexuales, etc. Entonces, cuando uso esa palabra para que sepamos, lo uso en una forma muy amplia. Y sus aliados, a veces. Este proyecto es un arranque para llenar un vacío en la literatura, y también es un ejercicio interdisciplinario y un ejercicio, pues, intelectual para mí y para mi formación académica que nos empuja a pensar de nuevo en el proyecto feminista y en nuestra obligación hacia la justicia social. Ayer, en la mesa de arranque, la profesora Núñez Becerra habló un poquito de nuestra posición hacia el proyecto, hacia la investigación, y estoy completamente de acuerdo. Y este proyecto me ha enseñado que mi posición hacia la comunidad en que estoy estudiando y mi relación con esas personas es sumamente importante. Tengo tres preguntas, tres asuntos que quiero compartir. Primero, ¿dónde nos encontramos hoy en día al respecto a la crítica feminista? Dos, ¿cómo podemos investigar en una forma responsable? A lo mejor han leído el libro de T.Y. Smith, que habla de asuntos de investigación en comunidades indígenas, pero también tiene una importancia muy amplia para cualquier proyecto que tiene que ver con una comunidad marginalizada. Y también hay un movimiento en las ciencias sociales que se llama CBPR, Community Based Participatory Research, investigación académica basada en la participación de las comunidades. y en este proyecto estamos muy conscientes de esas dos fuentes de información. Y tercera, la frontera. Muchas veces, de mi perspectiva, veniendo de la frontera, cuando escucho cosas de México o de los Estados Unidos, yo digo, pues, ¿así funciona la frontera? A veces no. Y muchas veces les quiero decir que es importante pensar en los márgenes geográficamente, políticamente y socialmente a la vez. Pues, hoy en día tenemos más o menos 85 entrevistas. Más que la mitad, pues, mucho más que la mitad son latinos, y más que la mitad en inglés. Es difícil decir, pues, cuantos mexicanos y cuantos estudiantes, porque en el Paso Juárez la gente se mueve así. Y más en esos tiempos de violencia, hace, pues, dos años, que empezó, pues, todo eso. Así que hay mucho movimiento entre los dos. Y también es difícil, como... Es difícil que la gente pueda explicar, pues, si sea mexicano o estadounidense, porque muchas veces nació en un lado, pero vivió en otro lado, y la identidad en ese sentido es muy complicado. El estudio interroga esas entrevistas para encontrar ideas sobre la sexualidad, la comunidad, la familia, la religión, la construcción de identidades. Cada uno de los participantes en las entrevistas respondieron a preguntas sobre la infancia, datos básicos, diversión, la escuela, la familia, participación cívica, y religión. Enfocándome en el último de esos temas, la religión, mi contribución a este proyecto de colaboración es un análisis de las narrativas de los participantes cuya experiencia con la fe, conceptos religiosos, ha tenido un impacto muy grande en su auto-identificación, su proceso de construcción de identidad propia. El proyecto sigue en actualidad, así que agregamos a participantes nuevos cada semana. Dado eso, les voy a compartir unos ejemplos al rato. Las entrevistas de los protestantes y los católicos de ambos lados de la frontera, y esas dos categorías de protestantes y católicos son complicados también. Tomamos un café después, si quieren. Perdón. Suena obvio, pero para los participantes que se crecieron en familias religiosas, la religión suele ser muy importante por bien o por mal en la construcción de identidad. Así que podemos decir personas que se identifiquen como vato católica o cristiano transexual, etc. Los estudiantes de la historia y de la sociedad mexicana ya se han dado cuenta de la importancia de la identidad gay en el cambio de conceptos de género, no solamente para la comunidad gay, sino para la cultura más allá. Y los estudios recientes en los Estados Unidos han documentado las disparidades en los resultados de salud mental y salud física, por lo menos en parte como resultado de esos conflictos no resueltos entre la educación religiosa o el concepto religioso y la orientación sexual. Un toque de posicionalidad, yo admito que empezando este proyecto, por mis experiencias propias de venir de una familia muy evangélica, conservadora, penecostés y ser una persona abiertamente gay, y yo pienso, que horror, la religión será una influencia horrible. Pero no, no siempre es. Para las personas que tienen una familia religiosa, casi siempre la religión es un factor bastante importante, pero no siempre un factor negativo. Quiero también mencionar que tenemos que cuestionar la disciplina. Una parte del proyecto y del proyecto feminista es cuestionar la disciplina propia. Y me encuentro entre dos departamentos en la escuela, el departamento de historia y el departamento de la mujer y género, y me hace pensar muchas veces en cómo podemos usar herramientas de varias disciplinas. Y sobre todo hay una necesidad para más proyectos así, porque hay muy pocos y no he encontrado uno así en la frontera, y un compromiso así a la comunidad y la justicia social. Como una iniciativa basada en la comunidad, este estudio tiene un objetivo, servir a las personas, valorando, respetando y resaltando las experiencias vividas por las mismas personas marginalizadas. Y por lo tanto, no es que tenemos que decir que la religión sea una cosa fea o no, o que sea feo ser católico o no, lo que sea, sino que queremos que la gente que participe tenga la oportunidad de expresarse y contar sus historias, que muchas veces no se escuchan. Ok. Ojalá en el año que entra, habrá exhibiciones gemelas en Ciudad Juárez y El Paso, que darán a los miembros de la comunidad la oportunidad de compartir y reconstruir sus propias historias en torno a artefactos físicos representativos de las experiencias de los entrevistados con la sexualidad, la fe, identidad, etc. en la frontera. Por ejemplo, tenemos a un participante que es estilista y él nos va a traer tijeras, porque para él su elección profesional y su identidad sexual tienen un enlace, se hicieron juntos a la vez. y también tenemos vestidos de vestidas y tenemos modernas de alcohólicos anónimos, porque hay algunas personas en nuestro estudio han batallado a la vez de su proceso de identidad con la adicción y el abuso de sustancias. Ok. y otra vez esas cosas van juntas. ¿Cómo vamos al tiempo? No. Ok, muy bien. Ok, muy bien. A ver, entonces, un concepto muy importante, hay un artículo académico de Rodríguez y Olete, y ellos documentan, pues se llama Gay Christians, el artículo, y nos dan cuatro opciones de cómo resolver esa tensión, esa disonancia cognitiva entre el concepto religioso y la orientación sexual. Ok. De cuatro, la primera sería rechazar a la sexualidad, es decir, no, 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 yo no soy gay, soy muy católico, no soy gay, jamás. Ok. La segunda opción sería rechazar a la religión, yo no soy católico, soy muy gay. Ok. La tercera sería como compartimentar, como delinear aspectos de su vida, como doble vida. Tenemos, por ejemplo, pues unas pocas personas en el proyecto que, que básicamente, pues, lunes a viernes, son personas, pues muy conservadoras, y los fines de semana, no. Y con la frontera, y con la frontera, también hay posibilidades de que una persona pueda tener un concepto en Juárez, digamos, y otro en El Paso. Y cuando miembros de su familia no pueden cruzar la frontera, se ha pasado varias veces. Y la cuarta opción sería crear una identidad integral. Ok. Es decir, mis creencias religiosas y mi orientación sexual van juntas y está bien, yo puedo vivir así como yo soy. Ok. Y aunque claro, que esas, esas cuatro opciones, no tienen que ser solamente cuatro, y a veces cambia durante la vida, una persona puede, pues, hacer varias cosas, y eso a lo mejor era una equivocación de, de Rodríguez y Olete, porque a veces su, su concepto se suena muy como que rígida, no. Pero, de todos modos, hemos visto ejemplos así. Por ejemplo, Mayel, Mayel, que vino de Torreón a vivir en Juárez, lo cual es muy común, porque de nuestros participantes, muchos, yo diría más que la mitad, no son de Juárez. Por cuestiones de industrialización y el crecimiento de la ciudad, pues, una gran parte de la población viene de otros lados, y cruce, y viene, y va, y viene, y va, El Paso Juárez, Torreón, El Paso, etc. Es muy común. Y Mayel, viene de una familia panista, de clase media, católica, pero como muchos, más en nombre que práctica, y él decía, aunque no era una persona muy católica, decía, cito, yo creía que era, pues, malas ideas, que más bien que nacía de algo espiritual, como que era un tipo de demonio o algo así. Ok. Y mi pregunta es, si una persona no tan religiosa piensa así, imagínense como la gente religiosa piensa. Y tengo otros ejemplos de personas evangélicas, que han ido, uno dice, que ha ido varias veces a tener el demonio, que le saquen el demonio, y luego, la semana siguiente, recae en su maldición de homosexualidad, que viene en forma de un chavo que vivía al otro lado de la calle. Bueno, así es. A lo mejor, como les dije, he hecho más preguntas que he contestado, pero seguimos en este proyecto, y ahora tenemos una colaboración con Catherine Smith, es un miembro de la Facultad de Sociología, que está investigando cuestiones de salud. Como les platicé, vamos planeando exhibiciones, y estoy pensando mucho en cómo pueda involucrar más participación de la comunidad en la creación de esas exhibiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Ryan, Ryan Jones, que viene de Colby College. Buenas tardes. Antes de que nada, unas disculpas, no he hablado español en casi dos años, entonces estoy un poco oxidado, y no poseo en español la sofisticación que yo tengo en inglés, entonces gracias por su paciencia. Voy a hablar hoy sobre una pequeña parte de mi monografía. Estamos en todas partes, Male Homosexuality, Nation and Modernity in 20th Century Mexico, que se encuentra en desarrollo. Mi proyecto es una historia social sobre el desarrollo de las identidades y comunidades de homosexuales, y el ambiente en lugares urbanos y turísticos, y, al mismo tiempo, es una historia cultural sobre los debates de la ciudadanía mexicana y las intersecciones entre sexualidad, ideas de nación y identidad, y los procesos transnacionales que fueron importantes para la construcción del ambiente y la definición de los ciudadanos mexicanos durante el siglo XX. Como dijo Foucault, los procesos que los estados y sus aliados tratan de usar para vigilar y castigar a todos los que no pueden o quieren ajustarse a la visión oficial pueden, en oposición a este propósito, fortalecer las mismas identidades y subjetividades que dichos procesos quieren castigar. Esto ocurrió en la Colonia Penal de las Islas Marías, donde, en vez de hoteles y turistas en un barallisto tropical, había barracas de criminales, experimentos sociales del gobierno y la creación de identidades sociopolíticas y políticas sexuales entre personas conocidas como afeminados, invertidos, hotos y homosexuales, especialmente durante los años 20 y 30. Fundada por Porfirio Díaz en 1905, la Colonia Penal fue a partir de entonces el sitio preferido para relegar criminales sociales, imorales y políticos, incluyendo durante la Revolución y después. En los próximos minutos voy a presentarles un breve panorama del proceso de relegación que fue iniciado en 1908 y sus aspectos importantes, la vida en la Colonia y el problema sexual y la construcción de identidades sexopolíticas en la Colonia. Afirmó que tanto los homosexuales como los otros grupos fuera del gobierno estaban participando en procesos de formación estatal diaria, como describieron Gilbert Joseph y Daniel Nugent, y que sus contribuciones no han quedado representadas en la historiografía hasta el presente. El proceso de relegación. Para relegar criminales a la Colonia había una alianza entre las leyes, la policía, que trabaja como agente del Estado frecuentemente con algo de autonomía, y la prensa, incluyendo los periódicos generales como El Nacional, Excesor y El Universal, al igual que La Nota Roja. En teoría, para que un individuo fuera sujeto de relegación debía ser un delincuente habitual, ya que el proceso tenía como objetivo disciplinar y castigar a los reincidentes más notorios. Sin embargo, la actividad homosexual realizada en privado no constituía un delito porque las interacciones con el mismo sexo agrupados bajo la sodomía y la pederastía habían sido despenalizadas en el Código Penal de 1871. Antonio Martínez de Castro, arquitecto del Código, señaló que las interacciones homosexuales privadas se consideraban fuera del ámbito del Estado y era mejor dejarlas en las sombras en lugar de causar un escándalo al discutirlas en público, excepto cuando tales actos ofendían la decencia, causaban escándalos o invocaban violencia. Sin embargo, las realidades de hombres homosexuales se convertirían en algo común en el siglo XX cuando las autoridades policiales y judiciales recurrieran al cargo de ultrajes a la moral pública para perseguir las conductas que consideraban amenazas escandalosas a la decencia. El artículo 787 del Código describe la ejecución de acciones lúbricas en público como ultrajes y define estas acciones verganzosas como todo acto que la opinión pública clasifique como contrario a las buenas costumbres. Es importante destacar que tales actos eran considerados criminales y hubiera o no testigos o si ocurrían en un lugar privado desde el cual pudieran ser vistos por el público. Es decir, la posibilidad de que hubiera un escándalo en vez de la necesidad de demostrar a través de testimonios de testigos presentes que algo escandaloso había ocurrido realmente era el fundamento de estos crímenes. Los castigos incluyen multas de 25 a 500 pesos y penas de arresto mayor. En el núcleo de tales ultrajes existía la necesidad de descubrimiento, es decir, para que hubiera un acto escandaloso era necesario definir un público interesado, herido o ultrajado que hubiera sido testigo o que pudiera haberlo presenciado. Tales descubrimientos se permitían a menudo a través de las acciones de los vecinos afectados, un público verdaderamente ofendido que avisaba a la policía, o por casualdad como cuando la policía investigaba a las personas sospechosas en las calles o los sonidos extraños de una fiesta en nombre de un público hipotético y potencialmente ofendido. En ambos casos, las barreras entre lo privado y lo público fueron demolidas a favor de quienes resultaban o podrían resultar ofendidos en lugar de acogerse a la protección de los derechos. La prensa sensacionalista amplió las preocupaciones de los ciudadanos y la policía a un tercer público más amplio. Este público estaba formado por aquellos que, sin estar realmente presentes en los nefastos acontecimientos, podrían imaginarse y se les animó a imaginarse a sí mismos como parte de un grupo ofendido a través de la lectura de artículos de prensa. Por ejemplo, la prensa consolidó las ideas estereotipadas sobre la homosexualidad como que la homosexualidad era lo mismo que la feminidad. Amplificó la mentalidad cultural a favor de la exclusión de los homosexuales, mezcló fragmentos de la coordena moral con la teoría legal, mientras que, irónicamente, se deleitó en los tórdidos detalles del ambiente y ensalzó las virtudes de la policía y su iniciativa para resolver los problemas urbanos. De esta manera, la prensa ayudó a avivar una forma de pánico moral en la que los homosexuales se definieran como una amenaza. Es importante destacar que, mientras la prensa se posicionó como el portavoz de este público y, por lo tanto, afirmaba que la mayoría de los mexicanos compartían sus convicciones a priori, en realidad proporcionó las herramientas a través de las cuales se podía construir un público indignado de verdad. En conjunto, la existencia de estos tres tipos superpuestos de público indignado, el literal, el hipotético y el imaginado, ayudó a hacer posible la tipificación de los hombres homosexuales como desviados a los ojos de la esfera pública y la clase política. Esta legitimación también ayudó a ocultar los abusos que podían ocurrir durante las redadas. El origen de este proceso fue el escándalo de los 41 en 1901, cuando la policía sorprendió una fiesta de hombres bailando, la prensa manipuló los sentimientos públicos y las autoridades usaron la relegación para mandar a los homosexuales a la periferia a la nación. En estos años, la colonia de las Islas Marías era el lugar preferido, como repósito de los malvivientes habituales. En muchos casos, los más vulnerables a la relegación fueron los pobres, los miembros de las clases populares y los homosexuales más visibles a causa de sus gestos, ropa y voces, características que los marcaron como criminales habituales. La vida en las Islas Para llegar a la colonia, los reclusos primero tomaban los trenes a los puertos de Mazatlán y Manzanillo. Tardaban entre 12 horas y dos días para llegar a los puertos a la colonia. En los barcos defectuosos, los hombres iban amontonados como bolas de algodón. Los reclusos tenían razón en ser persimistas. La colonia era una prisión ideal, su distancia de la costa hacía el escape difícil, se necesitaban pocos guardias porque el mar ya era el muro y en él abundaban los tiburones. Las islas, además, tenían un clima miserablemente caloroso y húmedo y podían ser afectadas por la escasez de alimentos. Los presos enfrentaban trabajos forzados en las minas de sal o varios trabajos agrícolas o de la construcción. Irse de la isla era difícil y muchos ex-reclusos fueron devueltos a la colonia, a veces por decisión propia, pero frecuentemente de manera involuntaria. A su regreso a la civilización, los mismos individuos sin cometer siquiera otro delito podían ser relegados de nuevo debido a sus notorios antecedentes penales. Varios hombres sufrieron retraimiento psicológico, por la noche cantaban canciones que hablaban mucho de su desesperación, de sus noches torturadas por el deseo. De hecho, lloraban mientras cantaban y en sus canciones repletas de recuerdos anhelaban amores perdidos y tierras lejanas. Por estas razones, muchas presas vieron las islas como una tumba. Pero también había oportunidades. No había paredes como en otras prisiones y los reclusos eran colonos en el gran experimento social de la colonia. Tenían relaciones sociales y económicas con personas libres que trabajaban en ella. Desde el punto de vista de los homosexuales, la colonia ofrecía oportunidades para construir una comunidad. en la barraca especial para ellos, para vivir abiertamente con su perversión y para atraer hombres. Como dijo Judith Martínez Ortega, quien era un funcionario en la colonia en 1931, Los homosexuales tenían un arre francamente provocativo, estaban seguros de llegar al paraíso y ciertamente no se equivocaban. ¿Qué otra cosa puede esperarse en un lugar donde conviven 800 hombres y 20 mujeres, todos presos? Para los reformistas, la visibilidad de homosexuales y homosexualidad producía, junto con la esencia de familia y parientes y la distancia del continente, el problema sexual. También, en general, puesto que había solamente algunas mujeres, no había muchas oportunidades para que los hombres se expresaran sexualmente. Algunas tenían a sus esposas con ellos, pero la mayoría no. Otros trataban de seducir a las colonas y las jóvenes y otros usaban pornografía. Muchos más, sin embargo, trasladaron su afecto a los afeminados entusiastas. Para combatir este problema, los reformistas probaron varias soluciones ineficaces, como la segregación, que era imposible porque había la necesidad de tener homosexuales como trabajadores en la colonia, la importación de más mujeres, el fomento de una cultura heterosexual entre las colonas y los reclusos, pero las colonas tenían miedo de las violaciones o querían ganar dinero por sus servicios y esto constituía una forma de prostitución que las autoridades estaban en el proceso de prohibir en el continente. La promoción de deportes, buena comida, trabajo honesto, religión y educación, pero los reclusos no querían trabajar o aprender a menos que fuera obligatorio y los deportes, con los cuerpos semidesnudos, resultaban formas homoroticos donde apreciar la belleza masculina y visitas conyugales a los puertos, pero había el problema de las fugas. También algunos administradores como Francisco Mujica no tomaban la prohibición de la homosexualidad en serio, tal vez porque ellos veían a los homosexuales no como criminales, sino como ciudadanos con derechos sociales, incluyendo el amor. Esta situación confundía a los reformistas que decían que los funcionarios no entendían la correspondencia entre criminalidad y perversión sexual. El penal se volvió para estos reformistas en una escuela de vicio donde los prosélitos iban a aprender la homosexualidad. Ok. Entre 1932 y 1937 hubo al menos 118 hombres en relaciones homosexuales. Estas relaciones no incluyen interacciones efémeras o más inestables o discretas. Las relaciones se daban entre los reclusos y los invertidos, los empleados invertidos y los reclusos, y entre los empleados. Y puesto que las estancias en el penal eran más largas que en el continente, estas relaciones duraban más que unos cuantos momentos. Y puedo decir mucho más sobre este grupo de personas, pero eran homosexuales todos de estos. Hay evidencia de eso. Primero, había muchas riñas entre los reclusos sobre los invertidos y entre los invertidos sobre los reclusos. Segundo, muchos homosexuales trabajaban como domésticos, aunque el propósito de la rehabilitación era convertirlos en hombres de verdad. Entonces, aunque no podíamos ofrecer que estas labores domésticas y personalidades se tradujeran en roles femeninos o masculinos en la sexualidad, la verdad es que juntos, reclusos y invertidos podían llevar vidas domésticas con emoción, amor y un hogar estable, beneficios normalmente asentes de la vida penal. Tercero, las mujeres competen con los homosexuales por el carino de los hombres. Es increíble, ¿no? Y tengo un otro cito de Martínez Ortega sobre esta realidad. Así vi llegar cierta vez a un hombre casi un gigante, boxeador de profesión en toda la plenitud de la vida, con la región pectoral izquierda tumifacta, enormemente inflamada. Se había tatuado a punta de navaja unas iniciales MZV. Se infectó. Tal fue el precio exido por un homosexual puril de ojos bellísimos y lánguidos modales para hacerse pagar sus favores. Conclusión. Identidades políticas. En la callana penal, los prejuicios sociales, acciones policiales, reformas criminológicas y experiencias que ayudaran a categorizar a los hombres homosexuales en la colonia, contribuyeron a moldear algo más que meras relaciones sexuales y emocionales. Esto no debería sorprendernos, ya que, según Gail Rubin, la sexualidad es ineramente política, ya sea a través de la expresión interpersonal o en el nivel sociopolítico. Mi proyecto principal demuestra que los intentos de exclusión dirigidos a un grupo considerado con poco o ningún valor realmente ayudaron a fortalecer subjetividades que socavaban los objetivos de los regímenes disciplinarios favorecidos por el Estado mexicano y sus aliados como la prensa y los públicos indignados. Como consecuencia, algunos hombres sexuales desviaron el ser excluidos de las definiciones de respetabilidad y honor desde la perspectiva de la ciudadana víctima, alejando que la criminalización de su clase y la relegación posterior derogaran el pacto social prometido por la revolución. Un ejemplo. En 1929, la policía arrestó en una fiesta a un hombre que se llama La Mariposa. En contraste con sus amigos, un grupo de rotos que podía pagar las mordidas para su libertad, él fue relegado a la colonia. Y en 1931, él contó su historia a Martínez Ortega y otros dos, un asino y un ratero de mala fama, afirmando, ustedes tan siquiera están aquí por algo que vale la pena, pero yo nunca he robado, nunca he matado, nunca me las he tronado. Dios está de testigo que sólo por mi defecto. La implicación es clara. A diferencia de los otros hombres, él fue encarcelado debido a una fala, no por conductos criminales y castigado por un aspecto esencial de su carácter, a pesar de ser un ciudadano respetuoso. Gracias. 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 La experiencia sexuales. Tres, tres hombres y mujeres que, ubicados en la frontera entre México y Estados Unidos, buscan en la fe religiosa una vía para asumir mejor su identidad homosexual. Y por último, hombres gays detenidos en la cárcel de las Islas Marías, un lugar perfecto para poder expresar y vivir su homosexualidad. Más allá del desarraigo, me parece que la cuestión de fondo, y la que podría quizás unificar las cuatro ponencias, es en qué medida un asunto tan íntimo y personal como las preferencias sexuales puede verse de repente moldeado y transformado, cambiado, por la proyección en un contexto específico, que este sea social, cultural, religioso e incluso geográfico. O sea, la pregunta de fondo, yo creo, es justamente esta. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las lógicas individuales, colectivas, que permiten esta transformación? Esta, bueno, como acabo de decir, me parece ser la cuestión de fondo que va de la mano con una pista de reflexión que ofrecen estas ponencias. Si bien un contexto cultural de tolerancia puede, con toda evidencia, permitir a los sujetos vivir su sexualidad en plena libertad, caso de Toronto, por ejemplo, también observamos que gracias o a pesar de un contexto difícil en el que pueden estar sumergidos unos hombres, es cuando se va desarrollando en ellos una capacidad de convertir esta misma situación adversa en una situación sumamente placentera y hasta quizás erótica. Este mismo punto es el que aborda Nicole, quien nos invitó a reflexionar a través del análisis de tres fotografías de Leonard Nadel sobre la mezcla entre el deseo sexual y lo erótico, por un lado, y las condiciones de vida laboral abiertas, por otro lado, entre hombres braceros de los años 50. Lo que inmediatamente nos ocurre cuando pensamos en hombres braceros es la fuerza física de trabajadores incansables y no tanto en encuentros corporales eróticos, aunque al pensarlo bien, hay algo del orden emancipatorio y transgresivo que se puede imponer en este tipo de situación. Si Nadel realizó más de 2.000 fotos sobre este fenómeno, entonces sí me despierta la curiosidad de saber más sobre este corpus, la verdad. Eso, al leer a Nicole, me pregunté mucho sobre la pertinencia también de la aplicación de la teoría queer. No estoy en contra, no es una crítica. Simplemente me gustaría saber lo siguiente, ¿cómo podemos determinar y categorizar estos hombres como perteneciendo al género queer? Me parece, igual me equivoco, que necesitamos saber más de cómo aplica o qué criterios definicionales entran en lo queer, porque quizás existe el riesgo de que todo y nada sea queer. No sé, lo puse así, así para lanzar un poco el debate, porque incluso ahora que pude ver las fotos, porque me quedé muy frustrada que me hubiera gustado verlas antes, como que quería ver cómo capturabas esto. O sea, más que otra cosa es cómo te despertó esta aplicación teórica. Bueno, pero regresando a la categoría gay y los sujetos migrantes instalados en Toronto, Rodrigo nos comparte verdaderamente una inmersión de campo deliciosa y se dibuja una especie de balance, cuáles son las ventajas y desventajas para estos sujetos de haberse ido a vivir a otra ciudad y sobre todo a otro país. Por un lado, afirman que Toronto es una ciudad más fácil que la Ciudad de México para que expresen y viven sus preferencias sexuales. En otros términos, la sociedad canadiense es menos conservadora o gay friendly, como dice uno. Pero al mismo tiempo, esta experiencia les obliga a renunciar a un montón de ventajas sociales, tipo el servicio doméstico que mencionaba, la comida rica, también otros tipos de ventajas, el clima. La exposición de Rodrigo apunta a que en el futuro quizás se pueda reconstruir el estilo de vida de estas personas. Bueno, esto es tarea tuya igual, ¿no? O sea, sugerencia. Donde se mezclarían forzosamente elementos de la cultura de origen y otros de la cultura de acogida. O sea, una mezcla de hábitos, ¿no? Que van acomodándose. Un punto que me salto a la vista es lo que podríamos llamar el desplazamiento del estigma. Es decir, en México de EFE se sentían rechazados por su orientación homosexual y particularmente en el trabajo. En Toronto saben que su nacionalidad mexicana, por no decir su estatuto moreno, aunque me imagino que no todos eran morenitos, pero su nacionalidad, ¿no? Puede ir en contra de ellos en ciertas situaciones laborales. Siempre privilegian al empleado canadiense antes de un extranjero migrante. Casi es un desplazamiento del estigma de género al de raza o más bien al de nacionalidad. Sin duda también hay un desplazamiento del estatuto social. Porque si en México eran de la clase social media-media alta, me imagino que en Toronto igual pueden estar más bien ubicados en la clase media-media, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas condiciones sociales? La tercera exposición no fue menos interesante y sobre todo me remitió a un grupo de homosexuales católicos del que tuve hace poco conocimiento, daba una clase y me enteré de un grupo de homosexuales católicos que según lo que me explicaron están cerca del metro Insurgentes. Te lo dejo como tarea, ¿no? En una iglesia, una congregación o no sé qué. En general, las religiones no son muy gay-friendly, ¿no? Y me alegre al saber de este grupo y al leer la ponencia de Aarón que sí la religión puede ayudar a asumir la identidad homosexual y ser un terreno de expresión personal. Ahora bien, no parece ir siempre de nuez, como decimos, y también puede inhibir esta expresión de la identidad. Los dos casos que presentaste al final de tu escrito, ¿no? Los de Armando y Víctor plantean, me parece, el punto nodal de este proceso que reúne dos facetas de un mismo problema, a saber, la aceptación de sí y la aceptación del otro como diferente a la norma prescrita, en este caso, por la religión. Me hubiera gustado escuchar la historia de vida, pero esto es lo proyecto con mi propia investigación, quizás, de una persona plenamente satisfecha por su práctica religiosa e identidad homosexual. Por último, Ryan nos transportó en otra época y otro mundo. Para solucionar y erradicar el problema de la homosexualidad, se mandaron entre 1929 y 1940 a unos gays a la colonia penal más alejada posible, las Islas Marillas. Ahora, en vez de convertirse en verdaderos hombres, se fortalecieron el sentido de comunidad entre ellos, así como la identidad homosexual. También la experiencia les permitió reivindicar el reconocimiento de sus derechos, entre otros el de ser reconcebidos como ciudadanos mexicanos. El fenómeno descrito por Ryan es simplemente genial, o sea, me pareció fascinante. Fascinante porque también, bueno, y abro un paréntesis, tuve la oportunidad de estar en una cárcel de mujeres aquí en el DF y me pareció que en las cárceles se puede construir un modo de vida sui generis totalmente y muchas veces mucho más favorable que el entorno que tienen o del que proceden las mismas detenidas. Y esto no deja de darme mucho que pensar. En fin, es en la condición de castigo, en las condiciones supuestamente peores, que se tramita lo mejor para un grupo. ¿Cómo esto puede funcionar exactamente? Yo me quedo con muchas inquietudes e interés por este tema. Bueno, esas son mis reflexiones, un poco así nomás, leyéndolos e intentando cruzar. Pero creo que lo más importante es que demos la voz al público para unas preguntas. Ya que nos queda poco tiempo, pero sí queda. ¿Sí, Sofía? ¿Sí, Sofía? ¿Quieres pensar a través de las fotografías cómo localizar a los sujetos, a los braceros en ese contexto? Y yo quiero preguntarte, ¿cómo puedes hacerlo a partir de los estudios queer? En ese sentido, también quiero retomar lo que decía Aarón, que me parece muy importante en la discusión que hemos visto en este coloquio, como para incitar algunas cosas. ¿No será mejor recuperar el proyecto feminista? ¿No será mejor pensar desde una crítica feminista, que ya pensó todo lo que supuestamente está planteando los estudios queer, para investigar los temas que, en el caso del tema de los braceros? ¿Cuáles son también, porque en las ponencias también se vio una fuerte postura disciplinaria, ya sea desde la historia social, historia cultural, antropología, los estudios de la mujer, pero ¿cuáles son los aportes disciplinarios que te brindan los estudios queer? Entonces, yo sí creo que debemos plantearnos esas preguntas, porque al principio, otra vez quiero volver a la reunión de ayer, o sea, estábamos en esta incertidumbre de qué pasa con el tema de género en México, cómo se reconceptualiza el tema de género, etcétera, etcétera. Estamos en ese paso y, o sea, sí es como plantear esta idea de que, ¿por qué no plantearnos, como desearon, retomar el proyecto feminista, que está súper cargado del tema de la justicia social, de la desigualdad, etcétera, etcétera? Y bueno, les felicito a todos, me encantó también la ponencia de Ryan, me parece un trabajo muy meticuloso, muy interesante, porque también recuperas muchas de estas cosas del tema de la política, de la ciudadanía, que creo que es fundamental en el tema de los estudios sobre identidades sexuales. Hola, buenas noches, soy Aleida Quintana, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, antes que nada, felicitarlos a todos, la verdad me gustaron mucho sus ponencias, en especial la de Rodrigo, me gustó muchísimo. Y bueno, solamente quería comentarle algo, Aarón, y va un poquito más hacia la importancia de tener un lenguaje incluyente, es decir, bueno, en tu ponencia generalizaste mucho a toda la diversidad LGBTI y los encasillaste solamente en la homosexualidad, y creo que es importante tener este ejercicio en el lenguaje más incluyente, y bueno, tratar de nombrar, a veces, bueno, nos cuesta un poco de trabajo, me incluyo, pero creo que es algo que tendríamos que empezar, como a practicar un poco más, y más si estamos en estas temáticas, ver a todo, y bueno, felicitaciones a todos, me gustaron mucho sus trabajos. Muy interesante todas las ponencias, pero una pregunta muy específica para ti, Brian, porque he estado leyendo algunos trabajos que postulan que la colonia penal nos permite entender la manifestación de cómo se manifiesta el colonialismo moderno, son como una especie de laboratorio que nos permite entrar a entender ese tipo de poder. Y bueno, ¿cómo se compara esta colonia penal con otras que existen, que se han estudiado? Marco Villa del Instituto Mora, es para Ryan, más bien pensando en enriquecer tu trabajo, quizás podrías considerar, o quizás ya lo revisaste, trabajos de Buffington y de Picato sobre él. Ah, entonces bueno, sí, 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 y bueno, los textos de Romagnac. Ya, bien, 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 gracias. Y luego, aquí, aquí. Elizabeth Orán, profesora de inglés de la Universidad Estatal de Arizona, y tengo dos preguntas, una para Rodrigo y otra para Nicole, comienzo con Nicole. En el grupo de imágenes que nos muestra, y la última imagen que nos has dicho que no llegó a decir todo lo que quería decir, a mí me impresionó que la imagen de las duchas en un grupo, así no pueda hacernos sino pensar en Auschwitz, sobre todo en este año de 1956, que es tan solo 11 años, 12 años después del descubrimiento de esta variedad del mal, en que nos dice que el trabajo nos da la libertad, y que el veneno que viene de este que es semanal veneno con quien trabaja, trabajan los fraseros. Y quisiera que tal vez hablara de eso, porque la única cosa que a mí me impresionó que de parte de eso en la foto, son las imágenes bien fálicas de las duchas mismas, la tubería sobre todo, que es tan sinuosa. Y la otra sería a Rodrigo, que me impresionó bastante cómo combina tu investigación dos géneros autobiográficos, muchas veces que son distintas, que son las autobiografías de los migrantes o los inmigrantes, por un lado, y las autobiografías de los migrantes y inmigrantes, es muy común que tenemos todos los temas que has mencionado, la comida, el echarle menos del país natal, el nuevo país y todo eso, pero lo que casi siempre se encuentra es la escuela y las instituciones de la ley como fuerzas disciplinarias. Y sobre todo con las generaciones nuevas, o sea, los hijos que se pierden el idioma y se identifican como sujetos del nuevo estado en que viven. Por el otro lado, en las autobiografías gay, sí tenemos algo de eso en la persecución de la policía, como por ejemplo en la obra de John Ritchie, Sexual Outlaw, yo no sé si la conoces, es un libro maravilloso, pero lo que también tiene que tal vez corresponde al rol de los hijos es que en las narrativas que la relación entre las generaciones, o sea, los hombres más viejos y los hombres más jóvenes, ya que la fuerza reproductiva no está en la familia como tal. Ok, les voy a pedir comentarios muy breves, por favor, o la pregunta directa, para que dar tiempo a nuestros ponentes. Ok, tenía varias, pero solo voy a hacer un breve comentario y algunas las hicieron. Es para Aaron, ¿cómo pienso como la frontera, como en un carácter de norma que también se quiebra, el papel que juega la frontera para hacer unas identidades fluidas? Entonces, ¿qué piensas sobre ello? Gracias. Ya, seguimos. Hola, soy H. Slaus de Butler University. Un poquito comentario para Nicole, pero también para algunos de ustedes. Es que cuando tú preguntaste qué es el intercambio entre el fotógrafo y el sujeto de foto, es que tal vez es importante también de preguntar quién es este fotógrafo, que es nada, ¿todas estas fotos es que tomaron solamente con un fotógrafo? Y, wow, entonces, ¿quién era o qué para ti es que representó a la ciudad o la mirada de los Estados Unidos masculina a la perspectiva de los hombres placeros mexicanos? Y después de todo eso, es como una pregunta para todos, alguna manera de pensar, qué es la estética, porque hay algunas maneras para pensar en esto, para identificarse en una manera que hay una estética también, ¿no? Ok, gracias. Anne Rubinstein, York University, Toronto. Y mi pregunta es para Rodrigo, porque yo soy también inmigrante en Toronto, y tienes toda la razón, todo es verdad, 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 verdad. Pero esa es mi pregunta, ¿se puede hacer una comparación entre los inmigrantes gay mexicanos de clase media en Toronto y todos los otros inmigrantes en Toronto? Porque es ciudad de inmigrantes, ¿no? Y hay un… bueno, ¿cuáles son las diferencias que importan entre este grupo de inmigrantes y todos los otros? Bueno, es un pequeño… Muchas gracias, Anne. Bueno, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a escucharles. Primero, Nicole. Bueno, de la cuestión de mi formación disciplinaria, yo trabajo en historia y teoría feminista, y el campo de queer studies es nuevo para mí, entonces estoy tomando un riesgo enorme, de usar este lenguaje para leer, y estoy usándolo como metodología de leer, ¿no? Y es totalmente incompleto el estudio, y tengo sus gaps, sus holes enorme, ¿no? No es completo para nada. Pero yo creo que hay una manera en que puedo capturar esta cuestión de deseo y poder, con la mirada que felicitó el queer studies. No estoy tan convencido que históricamente funciona, porque es una época donde no existía esta palabra en esta manera, porque mi familia crecía en este pueblo, y el queer significaba en 1956, lo raro. Entonces, puede ser que tengo que trabajar este concepto de lo raro en lugar de lo queer, porque estoy viendo de mi momento en tiempo, ¿sabes? Entonces, yo creo que las preguntas y los comentarios fueron súper buenos y súper interesantes, en el sentido que me fuerza de pensarlo, cómo trabajó el frame, ¿no?, del estudio. No estoy nombrándolos como sujetos gays o sujetos queer, en este momento, porque no tengo la evidencia. Lo que tengo es un archivo de dos mil fotos, tomado por un hombre, en un año, que fue enviado por norte a norte de Washington, al sur de sur de Texas, un año entero, y quedaba en mi pueblo un mes. Entonces, en Watsonville, en Santa Cruz, y otros condados que fueron al lado. Entonces, son sitios que yo conozco por mi formación, entonces estoy en el punto de reflexionar también, en mi proximidad del trabajo también. Pero del archivo, él fue el único. Y él fue fotógrafo comercial, y fue como asociado con los yellow journalists o los realistas. Entonces, su manera de documentar fue un poco sensacional. Pero, a la misma vez, hay series, por ejemplo, donde es muy obvio que él sacaba 15 fotos del mismo señor, en el capítulo más largo que estoy trabajando. Hay una serie de fotos donde el señor está poseando en distintas maneras. Una vez está mirando en la cámara, otro está mirando afuera, otro está sonriendo, otro con la cadera al frente, otro así, con la caja de lechuga. Es súper fascinante. Entonces, lo que necesito hacer también es ver todo su trabajo que está en el Getty, menos estos documentos que están en la Smithsonian. Y tengo el catálogo entero de Smithsonian. Entonces, lo que necesito hacer, no solo más de ponerlo en el contexto histórico, repensar el frame, ¿no?, teorético. También tengo que ver su obra de trabajo entero. Su última obra fue en 1974, de los slums mexicanos de Aliso, en Los Ángeles. Entonces, trabaja en la forma sociodocumental. Y lo que no pude decir sobre el último foto, es la estética del cuerpo bonito, como estilizado, y cómo él se miraba y captura esta experiencia. Entonces, bueno, si quieres quejar o hablar conmigo más, bueno, estoy disponible después. En el café de mañana. ¿Rodrigo? Sí. Bueno, son varias cosas, pero trataré de abreviar. Me gustó mucho tu concepto de desarraigo, porque efectivamente, bueno, estos migrantes se van a Toronto, obtienen más libertad sexual, lo que implica muchas cosas placenteras, y, bueno, una serie de restricciones, la lejanía del lugar de origen, su calidad de inmigrantes. Y, bueno, parte del reto, es lo que mencionas, lo que quiero hacer, pues es reconstruir la experiencia de estos personajes moviéndose entre dos aguas, ¿no? Entre lugar de origen y de acogida. Y, bueno, sí, creo que hay un desplazamiento del estigma de la identidad sexual a la nacional. Allá, efectivamente, ellos son más clase media-media, digo, tal como lo dijiste tú. Ellos lo mencionan, no lo mencioné yo ahora en la presentación, pero algunos dicen de manera positiva, otros de manera negativa, aquí somos uno más. Unos dicen, ay, qué maravilla, porque yo siempre he sido socialdemócrata, no qué sé yo, es de izquierda de corazón, y entonces me siento súper a gusto, y otros dicen, ay, cómo extraño, mi mexiquito lindo y querido, donde me hacían manicure y pedicure. Bueno, sobre las autobiografías, sí, definitivamente, bueno, tendré que leer mucho más al respecto. Bueno, obviamente estoy hablando, en este caso, de migrantes, que ya se fueron grandecitos, ¿verdad?, como expuse, no tienen hijos, no dejan de considerarse mexicanos, aunque les guste vivir en Toronto. Curiosamente, se consideran mexicanos, eso tampoco lo expliqué acá, pero cada vez más hispanos, por la interacción con otros migrantes de otros países, pero bueno, definitivamente agradezco la sugerencia, porque me deja pensando en muchas cosas, que no voy a decir tampoco, porque, bueno, por falta de tiempo, pero muchas gracias, y pues sí, tengo que leer más. Y, Ian, pues sí, dos cosas se me ocurren, bueno, gracias por lo de verdad, verdad, verdad. Bueno, sí, me imagino que los migrantes mexicanos vivieran muchas cosas que viven otros, ¿no? En Toronto, pero es una ciudad, digamos, pluricultural, pero, y tengo que también leer más sobre eso, digo, es un trabajo en curso, igual que más sobre las autobiografías, ¿no? pero mi interacción con los mexicanos y los hispanos no me ha permitido acceder a estos otros grupos porque están muy separados unos de otros, este, digo, incluso, digo, en el espacio de los bares gay, donde esperarías ahí, seguro ahí se mezclan más, ¿no? Digo, paligar y no sé qué, pues resulta que no, que están los hispanos con los hispanos, los canadienses con los canadienses, etcétera, etcétera, etcétera. Los que vienen de India, con los que vienen de India y de pronto alguien hace una especie de crossover en la noche y luego se regresa con su grupito, este, pero bueno, es el número uno, pero bueno, sí, por supuesto, me interesa mucho y me hace pensar muchas cosas también y un poquito, nada más, lo que quería agregar es que sí creo que, este, bueno, aunque trabaje con mexicanos en específico, pues esto ilumina la experiencia de sectores medios que han sido poco estudiados hasta ahora, sobre todo la migración de sectores medios de México hacia Estados Unidos o Canadá, hay algunos estudios, pocos, incluso muchos son cuestionados desde la historia de la antropología, no voy a entrar en esos asuntos, pero varias veces me han preguntado, pero por qué no trabajas con los indígenas o con los obreros, pues bueno, un poco mi idea es porque bueno, pues al fin y al cabo estos señores que se fueron y sus familias, pues luego acceden a espacios de decisión dentro de este país, entonces me parece que es relevante, que no era exactamente tu pregunta, pero bueno, es un poquito como el interés de estudiarlos, pero te agradezco mucho tus comentarios y me quedo pensando a estas horas de la noche en el que el cerebro creo que ya no me funciona muy bien. Gracias por los comentarios y preguntas, no puedo contestar todas, pero porque pues no tengo respuestas y no tenemos tiempo, pero voy a escoger unas cosas. Primero, sí hay iglesias pues que se llaman Iglesia Metropolitana Comunitaria que pues acepta a la gente gay, también hay otros movimientos religiosos que sí aceptan a la gente gay y protestantes, claro, y también hay muchos católicos que simplemente pues van a la iglesia, van a la misa y dicen, ah pues, pues soy católico pero me vale lo que dice la iglesia, también hay muchos católicos que usan condones, ¿no? Entonces, así pasa, pero dos, la cuestión del lenguaje, no sé de dónde vino, entiendo y estoy completamente de acuerdo, pero me hace que tenemos una falta, tenemos bastantes letras, un alfabeto completo, pero no tenemos un buen vocabulario, me hace. Entonces, sí, gracias. Y también, oh, la cuestión de proyecto feminista, estamos diciendo, pues, estamos hablando solamente a nosotros mismos, bueno, sí, a veces, porque si nuestro trabajo académico sea solamente cerebral, así, y no está, no tiene, pues, una práctica, una praxis a la vez, muchas veces estamos solamente hablando a nosotros mismos, necesitamos, pues, podemos estar afuera quemando ropa interior, si quisieran, me encantaría, pero yo digo que tenemos que tomar muy en serio la pregunta de que, cómo podemos emplear, aplicar nuestras ideas a lo político, a administración académica, porque aún estamos diciendo, pues, tenemos esas ideas fantásticas, pero aún tenemos personas no tan inteligentes y capaces haciendo político y haciendo, tomando decisiones muy importantes para nosotros y ahí estamos hablando de esos asuntos, tenemos que estar involucrados en el mundo. Gracias. Gracias, Aaron. ¿Rayan? Muchas gracias para sus comentarios, voy a contestar los conjuntos, qué eran las diferencias entre la colonia y los otros presiones. cada domingo había reuniones culturales en la colonia y durante estos los machos les gustaban bromas contra sobre los homosexuales, pero fácilmente los aceptaban y no tenían prejuicios sobre estos hombres. Entonces, es un ejemplo porque las mujeres pensaban los homosexuales eran competencia. porque había una atmósfera o ambiente de amistad y amor entre los dos grupos. Y esto es en contraste que Piccato y Buffington han dicho sobre Belén y Leckenberry, donde había jerarquías de violencia sexual entre entre los presos, especialmente entre los afeminados muy visibles y hombres hombres. Otro ejemplo, los homosexuales quedaban en la colonia mucho más tiempo, en contraste que Leckenberry y Belén. Entonces, había más tiempo para construir comunidades y identidades sexuales. Y es importante para decir que estos homosexuales eran de las clases populares. Esto es en contraste que otros estudios sobre identidades sexuales en los 20s y 30s que dicen que estas identidades no existían afuera de los grupos como los contemporáneos, como Sabra de Novo, como Javier Villarutilla, cosas como así. Y mi proyecto es estoy diciendo que había una conciencia sexopolítica entre personas de las clases populares mucho más antes que la liberación homosexual en los 70s. Y es un punto de mi proyecto. Y esto no existía en Belén, en Lake Uberry, en el mismo extenso. La comparación de diferentes estados, diferentes individuos, digamos, ¿sí? sí, claro, sí, sí, no, entiendo. hay diferencias, no he encontrado información al mismo extenso como yo tengo sobre las Islas Marías para otras penales o colonias penales, pero hay muchas colonias penales como Australia, como New Caledonia en el Pacífico y cosas como así, en todos los lugares había miedo sobre la concentración de hombres sin mujeres, pero en el caso de México parece a mí que había más la construcción de identidades homosexuales en el ambiente que era muy promesivo para esto. Muchas gracias por sus respuestas, por haber estado con nosotros hasta las ocho y diez. Mañana empezamos a las nueve, no se olviden, y solamente trabajamos hasta las dos, entonces que estén puntuales. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.